El hotel Starfish Varadero, perteneciente a la cadena Cubana Can, incrementa sus servicios en este 2024. Nosotros contamos con un total de 411 habitaciones, divididas en tres tipologías de habitaciones, estándar, superior y bungalow. Por acá como principal mercado del hotel es el mercado Canadá. También como segundo mercado tenemos el mercado Rusia, el mercado Italia, y se mueven bastante bien las ventas online a través de las integraciones con los canales OTTEC y Dingus. Canadá tiene sus propias encuestas que la aplica semanalmente, que son los CSQ. En los CSQ el acumulado hasta el momento viene siendo del 91% de satisfacción de los clientes. Ahí ellos tienen diferentes items, es decir, diferentes resultados de servicio y el mayor servicio que los clientes nos puntean es precisamente el servicio de bares y el servicio de animación. Nos resalta mucho el servicio de la playa. El hotel se encuentra enclavado en la mejor zona de playa de Varadero, certificado por el SIGMA, por lo que los clientes disfrutan muchísimo de nuestras playas. La instalación familiar también dispone de diversos paquetes para eventos, bodas y grupos. Hemos tenido algunos durante todo el año, incluso con las empresas Cuba Deporte, ahora mismo trabajamos en conjunto con Paradiso, que incrementan bastante el volumen de ocupación del hotel. El nuevo mercado italiano exclusivo Vera Club resulta el principal motivo de diversas mejoras en dicho hotel. Tenemos un importante club italiano, el Vera Club, para el cual se han hecho un grupo de mejoras en el hotel que han repercutido en que aumenten los números de este mercado, lo estamos viendo, que ellos tienen la exclusividad en el área de Búngalo y que hasta ahora hemos tenido un volumen aceptable y un buen recibimiento por parte de los italianos. Entre las excursiones exclusivas destacan la visita a Cayo Blanco en los catamaranes Crucero del Sol, el baño con delfines y las visitas al Baio Yumurí, a La Habana Colonial y a Trinidad. El hotel, administrado por la cadena Blue Diamonds, apuesta por mostrar a los extranjeros y residentes el mayor destino de sol y playa de Cuba. Desde Matanzas, Ladies Martínez Ramos, Canal Cubano de Noticias.